saludos desde puerto rico hoy vamos a hablar de moteles de puerto rico y de una página que yo he creado para viajeros y hoy te vamos a hablar cómo entrar a la página y con tu gp de tu celular usarlo y también estaremos identificando dentro de la página cuáles son los mejores moteles y que sean ustedes en los comentarios abajo de este vídeo nos dejen su experiencia en los moteles de puerto rico tienen que dejar tienen que decirnos su limpieza si funciona los aires si te dan con carro parte durante la estadía en el motel si sirven comida bebidas si se ve la televisión bien si tiene internet o no tiene internet algo muy importante para mí que soy viajero que sea de 12 horas por lo menos a mí me gusta que sean de 12 horas para descansar bastante sus precios cuando son 6 horas 8 horas 12 horas todo tipo de información que usted nos pueda dar y nosotros lo vamos a estar colocando en nuestra página cuáles son los mejores moteles ahora vamos a entrar a la página la página se llama moteles moteles punto galeón punto com ahí vamos a entrar a la página usted ve el cuadrito que está ahí en negro si usted lo tiene al banco le da clic ahí y lo pone en negro y después busca a mano derecha arriba y a mano izquierda usted lo ennegrece primero y le da los tres puntitos y dice donde dice guardado ahí va a buscar la página y la va a encontrar ahí después de esto vamos a ver usted está por por ahí por la isla y está buscando un motel usted le da por ejemplo en caguas motel villas arco iris le da ahí y donde dice indicaciones le va a dar aquí le va a dar indicaciones y después a inicio y lo va a llevar directamente al motel también si usted cuenta con un gps marca garmin o topton ahí tiene las coordenadas que lo puede poner manualmente las coordenadas del motel y puede llegar debajo del pueblo yo estaré poniendo símbolos de acuerdo a la información que ustedes me den si el motel es bueno si tiene internet le voy a poner el símbolo de aroba si el motel tiene buenos precios le voy a poner un signo de dólar si es 12 horas le voy a poner 12 hr o 6 hr y así sucesivamente según me den información espero los comentarios suscríbase al canal y denle like al video nos vemos en la próxima muchas gracias